La Oficina Territorial del Instituto de Desarrollo Rural en Cotobrús realizó durante este segundo semestre de 2018 la entrega de asistencias mediante el Programa de Fomento a la Producción y Seguridad Alimentaria a varias organizaciones de los cantones de Buenos Aires y de Cotobrús para beneficiar a 34 familias con un total de 30.5 millones de colones de inversión. Las organizaciones beneficiadas fueron la Asociación de Desarrollo Integral de Boruca de la Reserva Indígena con un total de 14.6 millones de colones en productos para renovación de café. La Asociación de Desarrollo Integral Sabanillas y la Asociación de Productores Agropecuarios de Sanci, el Ceproma, recibieron un total de 7 millones de colones en implementos para la producción de granos básicos. Asimismo, la Asociación de Mujeres Hijas del Sol fue beneficiada con cuatro módulos para establos de ganado y cabras que requirió de una inversión de 4.4 millones de colones y a una de las asociadas de esta organización se le entregó un módulo de tres vacas para aumentar la producción de leche, en el que se invirtieron 2.2 millones de colones. Por último, a la Asociación de Productores de Bajo los Reyes se le entregaron insumos para la renovación de café por un monto total de 2.3 millones de colones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!